Bueno, le podéis poner pimentón hasta que quede con el dulce, el dulce para dar color, los otros con moderación. Ahora, una vez que lo amasamos bastante, para que se mezcle bien el color, pues nada, hacemos otra vez el chorizo de antes, igual que para las hamburguesas. ¿Ves? Lo volvéis a hacer y luego le vais cortando en rodajas. Se puede freír y quedan, pues, bueno, serían equivalentes al chorizo, que así también podéis hacerlo como una especie de hamburguesa igual pequeña. No queráis. Vale, pues ya está.